Muy buenas a todos, aspirantes a la Liga Pokémon. Soy el Alto Mando Akaza y en el vídeo de hoy comprobaremos si es posible completar la Liga Pokémon de Kanto sin ataques de daño directo. Sé que este formato de vídeos es algo diferente a lo que soléis estar acostumbrados, pero he pensado que puede estar bastante divertido probar cosas de este estilo contra las ligas de los diferentes juegos. Así que como siempre, ya sabéis, dejad vuestras ideas en los comentarios referentes a qué retos queréis que intente y contra qué Liga Pokémon. Arrancamos esta sección bastante fuerte, ya que vamos a ver si es posible vencer a los cuatro altos mandos y al campeón de Kanto sin utilizar ataques de daño directo. Pero Akaza, ¿qué son ataques de daño directo? Se entiende como ataque de daño directo aquel que de manera natural reste puntos de salud al enemigo. Algunos ejemplos pueden ser triturar, demolición o ataque ala. La mayoría de los ataques de daño directo poseen una potencia determinada, además de pertenecer a la categoría física o a la categoría especial. Y digo la mayoría porque algunos ataques como tinieblas, girobola o azote, pese a ser ataques de daño directo, no poseen una potencia fija establecida. Aclarado todo lo anterior, solamente podremos utilizar movimientos que resten puntos de salud al enemigo producto de un efecto secundario del mismo. Para dejaros las cosas más claras, Drenadoras, Tóxico y Mismo Destino son tres ejemplos de ataques de daño indirecto. Antes de que os tiréis al cuello, me gustaría aclarar una cosa. Este reto, como todos los que podéis ver en el canal, fue retransmitido de manera íntegra en directo, link en la descripción, como siempre. Y antes de empezarlos pregunté si Contador y Manto Espejo eran movimientos legales que pudiera utilizar. Todos os pusisteis de acuerdo y llegasteis a la conclusión de que sí, ya que no son ataques de daño directo como tal, sino que devuelven el golpe que tu Pokémon recibe duplicando el daño. Explicada ya esta primera parte, vamos a pasar a hablar de las reglas de este reto y le echamos un vistazo a la estrategia que me he preparado. Regla número 1. Mi equipo Pokémon no puede superar el nivel al Pokémon más fuerte, ni de los altos mandos ni del campeón de la liga. Regla número 2. No puedo usar ningún consumible durante las batallas, pero podré equipar los objetos que considero oportunos a mis Pokémon. Regla número 3. El estilo de combate será fijo durante toda la liga. Estas son las tres reglas que estarán vigentes en este vídeo. Son las de siempre, pero adaptadas al reto al que nos estamos enfrentando. Os recuerdo que allá abajo tenéis la cajita de comentarios para dejar vuestras sugerencias relativas a la regla adicional del próximo reto que hagamos en la liga. Recalco, el comentario que más apoyo reciba hoy será la regla adicional, pero no del próximo vídeo, sino del próximo reto que hagamos en una liga Pokémon. Así que os recomiendo adaptar vuestras ideas a este formato. Ahora sí, aclaradas ya todas estas vainas, os presento el equipo que me monté y las estrategias que utilicé para superar este reto. Aprovecho para aclarar que debido a que no sé ni la naturaleza, ni los IVs ni los EVs de los Pokémon de la liga, decidí colocarles a todos mis Pokémon naturaleza neutra, así como randomizar los IVs y los EVs de cada uno de ellos. De esta manera evitamos empezar el reto con una posible ventaja. Aclaro también que, debido a que la cantidad de objetos que podemos utilizar es muy limitada, debido a que los objetos potenciadores de ataques no nos servirían para nada, me he dado el lujo de repetir un par de objetos equipados en el equipo. Y por último, os informo de que nos enfrentaremos a la revancha de la liga, ya que los niveles son más altos, pero sobre todo, los equipos son más fuertes. Entraremos a la liga nivel 66, igualando al Pokémon más fuerte de Lorelei, su Lapras. Ahora sí, explicado ya absolutamente todo, vamos con los 6 protagonistas de este reto. Encabeza nuestro equipo un Venusur con la Valla Ciguela equipada. Movimientos, protección, tóxico, drenadoras y síntesis. El segundo lugar es ocupado por un Dusclops equipado con restos. Movimientos, protección, maldición, rayo confuso y fuego fatuo. Continuamos nuestro sexteto con una Jinx equipada con una Valla Cidra. Movimientos, protección, tóxico, canto mortal y mal de ojo. En cuarto lugar, forretres será nuestra muralla, equipado con garra rápida. Movimientos, protección, púas, reflejo y pantalla de luz. Un Wubufet equipado con restos aparece para sacarnos las castañas del fuego. Movimientos, contador, manto espejo, velo sagrado y mismo destino. Por último y para cerrar el equipo, el que para mí fue el MVP indiscutible de la liga. Un hombro en equipado con una Valla Ciguela. Movimientos, protección, deseo, relevo y doble equipo. Como siempre, aquí os dejo un vistazo general de los 6 guerreros que nos acompañarán en la batalla. Y como ya es costumbre, sabéis dónde me toca acompañaros a mí, ¿no? Efectivamente, a la descripción. En la cual encontraréis mi cuenta de Twitter para estar al día de absolutamente todo lo relacionado con el canal. Así como el link para uniros a mis servidores de Discord y otros enlaces de interés. Hecha ya toda la publi, vamos a ver si somos capaces de coronarnos como campeones de canto sin golpear a los enemigos. ¡Vamos allá! El primer escollo en nuestro camino es Loreley, primer alto mando de canto y especialista en Pokémon de tipo hielo. Por suerte para nosotros, Loreley abre siempre con su Dewon, el cual tras propinarnos un surf que nos deja mitad de vida, empieza a spamear doble equipo como si no hubiera un mañana, dejándonos colarle las tres filas de púas de manera totalmente gratuita. Por alguna extraña razón de programación, la foca la danó para reducir doble equipo hasta que su evasión esté al máximo. Pero por desgracia para ella no nos importa lo más mínimo, ya que movimientos como Maldición ignora los bosteos en evasión. Una vez nuestro Dusclops haya sembrado la ruina en el pobre Dewon, toca el momento de estolear un par de turnos para curarnos con los restos. Iréis viendo a lo largo del vídeo que estas pequeñas curaciones son totalmente claves, sobre todo con Dusclops, que pierde la mitad de vida cada vez que maldice un Pokémon. Y hablando de Maldición, lo que para mí hace que sea un movimiento clave y una de las piezas angulares de este equipo es que aunque nosotros retiremos al Pokémon que la ejecuta, ésta seguirá afectando al Pokémon que tenga enfrente. Por lo que aunque retiremos a Dusclops del campo de batalla, el enemigo continuará perdiendo puntos de salud, a menos que éste también se ha sustituido. Una vez Umbreon está en el campo, la cosa ya está prácticamente hecha. Os prometo que antes de empezar la liga tenía dudas de si llevarme a un Ninetills en vez de un Umbreon, pero viéndolo ahora en perspectiva estoy seguro de que hubiera sido un absoluto infierno. El set de movimientos de Umbreon le permite estolear con Deseo y subirse la evasión con doble equipo. Y por si fuera poco, puede pasar el bosteo en evasión a un compañero o curarlo tras usar Deseo gracias al relevo. Resumiendo, que es la piedra angular del equipo. El pobre Degon acaba cayendo a manos de la maldición, y Lorelei, la cual no sabe por dónde le está dando el aire, manda a batallar a su cloister enfrente de un Umbreon a más 6 de evasión. Pinta bien la cosa. Llegados a este punto, mi único objetivo era que Umbreon saliera del campo con la mayor cantidad de vida posible, aprovechando el relevo para que el compañero que le sustituyera entrara con la evasión al máximo. Y nada, dicho y hecho, Umbreon se ha de su sitio la batalla a Jinx, con la cual vamos a terminar el combate. He tenido bastantes dudas sobre si dejaros lo que queda de combate entero o simplemente contaros lo que iba pasando, ya que al final son varios turnos de stall y puede hacerse bastante pesado, e incluso aburrido. Así que he decidido llegar a un punto medio y meterle un poco el turbo dejándoos lo que resta de combate completo, por si queréis ver de manera íntegra lo que pasó. Pero vamos, que mucho misterio no tiene. Jinx a más 6 de evasión se dedicó a intoxicar a todos y cada uno de los Pokémon de Lorelei, los cuales fueron cayendo debilitados a manos del veneno, con algunos restauratados por el camino, claro está. Mientras esquivaba prácticamente todos los ataques que le lanzaban, gracias a los dobles equipos de Umbreon. Pero claro, prácticamente todos no es todos, y obviamente estáis en el canal del alto mando a caza, así que cómo no me iba a golpear beso amoroso, ataque de 75% de precisión y estando a más 6 de evasión. De verdad que son cosas que solamente me pasan a mí, os lo juro. Llegados a este punto, no me apetecía alargar aún más el combate. Así que rezando porque Jinx se despertara y porque Lapras no golpeara, le acabo colando un canto mortal que deja sentenciado al último Pokémon de Lorelei, permitiéndonos así vencer al primero de los cuatro altos mandos. El siguiente en pasar por el matadero es Bruno, segundo alto mando de canto y especialista en Pokémon de tipo… ¿Lucha? Bueno, como sea. Abrimos como siempre con Forre 3, con el objetivo de colar las tres filas de púas en el campo de Bruno. Como curiosidad, debo admitir que yo hubiera preferido trampas rocas o púas tóxicas, ya que son mejores ataques de control de campo, pero tanto las primeras como las segundas fueron introducidas en la cuarta generación. Así que nada, menos da una piedra, literalmente. Una vez habiéndole colado las púas y habiendo plantado la barrera, es turno de que salga Dusclops a escena a maldecir a Sextilix. La verdad es que aquí podía haberlo jugado bastante mejor, ya que me hubiera rentado mucho más colocar la pantalla de luz, debido a que todos los movimientos de tipo siniestro eran especiales en tercera generación. Y teniendo un fantasma adelante, Stilix siempre iba a usar triturar. Pero bueno, por suerte para mí, Dusclops aguantó las embestidas de su contrincante como un campeón. La clave era simplemente dejar que los turnos fueran pasando, ya que ese Stilix estaba totalmente condenado a caer debilitado. Así que mandé a un brón al campo para acabar de tanquear un par de golpes de la serpiente de acero. Teniendo en cuenta además que tenemos acceso a Deseo, la cosa fue coser y cantar. Hitmonchan entra a escena, y estando Umbreon delante, el cambio a Dusclops era muy claro. Además, y teniendo en cuenta que había usado Deseo en el turno anterior, Dusclops recuperó la suficiente salud como para estar cómodo delante del segundo Pokémon de Bruno. Tras varios turnos en los que o fallaba o Hitmonchan me hacía retroceder, terminé por quemarle, haciendo prácticamente desaparecer la amenaza que suponía este Pokémon. Hitmonchan intentaba contestar con Contador. Pero ay, amigo, de nada te va a servir eso. Entre la quemadura, la confusión y las protecciones, Dusclops recuperó prácticamente el 80% de salud. Y yo, con miedo de que Bruno pudiera curar a su Pokémon, le colé un maldición que acabó llevándoselo a la tumba. Viéndolo ahora desde fuera, creo que debería haber evitado hacer ese movimiento, ya que existía la posibilidad de que Bruno no hubiera curado a su Pokémon, y estar a tope de vida frente al Stilix me hubiera podido permitir colarle a él la maldición. Pero bueno, de todo se aprende, así que sigamos a lo nuestro. Como en este momento estaba bastante bloqueado, pensé en que le había llegado el momento de brillar al Guobufet, así que lo saqué al campo. Tras un inofensivo terremoto al cambio, el pobre Stilix me propina un señor crítico, y yo le devuelvo el daño duplicándoselo. Bruno saca el Hitmonlee, y la verdad es que este Pokémon me dio bastantes dolores de cabeza. Así que os dejo esta parte a cámara rápida y os resumo mi estrategia, porque me llevó un ratito curioso. Un Brun debía stolearle lo máximo posible con deseo mientras se subía a la evasión con doble equipo. Pero por alguna extraña razón, el Brun hitmonlee de mierda no fallaba un miserable ataque. Ni avalancha, ni obviamente megapatada con 75% de precisión. Tras varios turnos de una suerte... cuestionable, comete un error garrafal. Saco al campo a Guobufet a más 6 de evasión. Como os podréis imaginar, las mecánicas de este Pokémon pasan por recibir golpes y devolverlos. Y con la evasión tan aumentada, sería muy complicado conseguir que me acierte en los ataques que me hagan. No obstante, aprovecho el bestión evasión para curarme toda la vida con restos, y acto seguido mando a Venusur al campo para que planten las drenadoras. Viendo que el Hitmonlee se ha quedado encerrado en profecía, no sé muy bien por qué, aprovecho para ir sacando a mis Pokémon con el objetivo de que vayan curándose poco a poco con las drenadoras. De hecho, Bruno me hace hasta un favor tirándole un restaurar todo a su Pokémon, lo cual me permite seguir curándome de manera gratuita. Finalmente saco a Forre 3 al campo con la intención de recuperar toda la vida posible y así estar bastante entero contra su último Pokémon. Y esto es clave, ya que necesito que Forre 3 plante el reflejo para evitar posibles sustos por parte de ese Machamp. Y menos mal que me cure bastante, porque si no ese tajo cruzado crítico me hubiera hecho polvo. Una vez Forre 3 ha hecho su trabajo, es turno de Duscloth de terminar la faena. Intento confundirle, pero la vaya cague que sale al rescate, así que decido ir por la vía rápida y maldecirle. Lo único que quedaba en este momento era meter a un Pokémon que pudiera aguantar un par de golpes de Machamp, como es el caso de Woufed. Nuestro peculiar... lo que diablos sea que seas... tanquea los últimos golpes del Machamp, permitiéndonos de esta manera derrotar definitivamente a Bruno. Dos de cuatro altos mandos y sin bajas. La verdad es que la cosa va mejor de lo que esperaba. Con Agatha... empezaron los problemas de verdad. Esta cosa. Esta maldita cosa hospideaba a todo mi equipo y no fallaba un mísero hipnosis. Tras varios intentos de prueba, me di cuenta de que para poder meter mano al combate era necesario o que Gengar usara bola sombra o que fallara la hipnosis, porque si no, estábamos fuera. Ocurrió lo primero, lo cual permitió que Duscloth tuviera un hueco para colarle la maldición y sentenciara a ese Gengar a una muerte inexpugnable. Con Gengar ya maldito, era el turno de que Forre 3 llenara el campo de Agatha de mierda. Pero claro, teniendo enfrente a un Pokémon con acceso a rayo confuso e hipnosis, la cosa no iba a ser tan fácil. Por lo que en este combate decidí cambiar la garra rápida que llevaba equipado nuestro Pokémon por una valla cigüela, la cual nos daría hueco para, al menos, poder plantar una fila de púas. Gengar nos acaba durmiendo, como no podía ser de otra forma, obviamente. Pero nosotros conseguimos aguantar los turnos suficientes para acabar despertándonos y colando la última fila de púas en el turno en el que el primer Pokémon de Agatha cae debilitado. Contra Crobat, la única estrategia que se me venía a la mente era colarle las drenadoras y ir desgastándole turno tras turno. No obstante, no podía meter a Venusur así como hacia el campo, ya que el Crobat de Agatha tiene acceso a aire afilado, por lo que no me quedaba otra opción que pivotar con Umbreon, paiteando el otro movimiento para permitir así que Venusur pudiera salir al campo a hacer su trabajo. Conseguimos nuestra misión y le colamos las drenadoras al murciélago, pero este nos propina un aire afilado que por poco no nos manda a la Torre Lavanda. Mirad, os voy a ser totalmente sincero. Mientras estaba montando el equipo, estaba muy seguro de que algunos Pokémon como Dusclops o Venusur iban a formar parte del Sexteto sí o sí, pero la verdad es que el inicial de canto tuvo menos protagonismo del que me esperaba, ya que prácticamente todos los Pokémon de la liga tenían acceso a algún tipo de cobertura, ya fuera hielo, volador, tierra o psíquico. Por lo que, aunque sobre el papel Venusur pintaba como un Pokémon totalmente clave, acabó teniendo un papel más secundario de lo que a primera instancia parecía. Crobat acaba cayendo, y Agatha manda batallar a su Misdreibus. Contra todo pronóstico, nuestro Dusclops atraviesa la confusión y el enamoramiento y le cuela una maldición a su rival digna de admiración. Una vez Misdreibus estaba maldito, y sabiendo que tiene acceso a Bola Sombra, decido cambiar a Woufet para tanquearle e intentar devolverle el golpe. Pero claro, Akatha, no sé muy bien cómo pensabas golpear con Contador, un ataque de tipo lucha, a un Pokémon tipo fantasma. La verdad es que a veces me asombro con lo torpe que puedo llegar a ser. Una vez descubierto mi error, saco a Umbron al combate para que los turnos de maldición sigan corriendo, y ese Misdreibus acabe cayendo. El Arbok de Agatha es muy chapas, ya que empieza a tirarse dobles equipos y si le acertar le ataques es un auténtico dolor de muelas. Pero lo que ese Arbok no sabía, y vosotros sí, es que movimientos como maldición y canto mortal ignoran cualquier bosteo en evasión, como ya os comenté antes, así que su vida ya tenía fecha de caducidad. El canto mortal más mal de ojo por parte de nuestra Jinx son más que suficientes para que la serpiente venenosa no pueda hacer nada más que caer debilitada a los pies de nuestro Umbreon. Por último y para cerrar la batalla, Agatha manda a su asa al combate. Umbreon tiene la dura tarea de subirse la evasión todo lo posible e ir curándose a base de deseos, para acabar pasándole los bosteos y una curación a Dusclops, el cual sacrificará la mitad de su vida para maldecir al último Pokémon de Agatha. No obstante, y aún estando a masis de evasión, como yo no me fiaba entre otras cosas porque es el Pokémon más fuerte de Agatha y porque tiene acceso a Bola Sombra, intenté alterarle todos los estados posibles, primero quemándole y acto seguido confundiéndole. Sin embargo, Agatha usa un restaurar todo y todo vuelve a empezar, aunque no de cero, ya que aunque se usan objetos consumibles, la maldición seguirá activa a menos que el Pokémon salga del campo de batalla. Y al ser Gengar el último Pokémon de Agatha no tenía ningún compañero que pudiera relevarle, aunque bueno, si lo hubiera tenido hubiera dado igual, ya que la idea de estos juegos no debe conocer este pequeño dato. Si la cosa con Agatha se empezó a complicar, con Lance ya se fue totalmente de madre. Más allá de que los Pokémon a los que nos enfrentamos a partir de ahora nos sacan bastantes niveles, son criaturas muy poderosas, las cuales pueden barrer con tu equipo si no tienes cuidado con ellos. Al abrir Lance con Yarados, tenía muy claro que ese bicharraco había que quemarlo para evitar posibles problemas. La combinación de Dusclops, un Pokémon con unas defensas extraordinarias, la confusión y la reducción a la mitad del ataque físico por la quemadura nos permitieron aguantar a Yarados de manera muy decente. Sí que es cierto que se intentó bostear con Danza Dragón, pero rápidamente le colamos una maldición para intentar tumbarlo lo antes posible. No obstante, Lance le arrescate de su dragón y le cuela un restaurar todo. Ahora sí que la cosa podía ponerse muy fea. Yarados ya no estaba quemado y llevaba encima un Danza Dragón, así que había que tener mucho cuidado. Pero el cambio a Umbreon no fue casualidad, y cuando Yarados intentó paralizarnos, la paya Ciguela nos quitó el problema de estado y la sincronía de Umbreon le devolvió la jugada. De esta manera aprovechamos la parálisis de nuestro contrincante para bostearnos la evasión a base de dobles equipos. Y entre eso y el problema de estado, el pobre Yarados no fue capaz siquiera de tocarnos antes de caer debilitado. El Kindra, más de lo mismo. Un pesado que intenta bostearse con Danza Dragón. Pero estando ya a masis de evasión, la cosa no pintaba muy bien para él. Además, dentro del moveset de este Kindra, el único ataque físico en esta generación era hiperrayo, por lo que tras un deseo teníamos un cambio totalmente gratuito a Dusclops. Tras quemarlo, simplemente por las moscas, no fuera a ser, le colamos su maldición, que junto con la subida tan desproporcionada en nuestra evasión y las protecciones, nos permitieron derrotar al segundo Pokémon de LAN sin problemas. Empezamos con los platos fuertes de la noche. El primer Dragonite. Dusclops se dedicó a reírse en su cara, quemándole, confundiéndole y protegiéndose turno si turno no hasta que el pobre Dragonite cayó debilitado. Es más, podéis comprobar que Dusclops acabó el combate con más vida que con la que lo empezó, de absolutos locos. Pero claro, estando a masis de evasión, pues había que aprovecharlo. Sé que estoy siendo bastante guarros de reto, espero que no me lo tengáis en cuenta. Sale Aerodactyl, y con este por desgracia el cuento cambia bastante, ya que tiene acceso a golpe aéreo, un movimiento que no falla nunca, independientemente de cuál sea la evasión del rival. Por lo que el único trabajo de Dusclops aquí era quemarle y dar paso a otro integrante de nuestro sexteto. En esta ocasión elijo a Wugufet con la idea de tumbarlo con Contador, pero claro, cuando el cerebro va medio gas, pues pasa lo que pasa. Al estar Aerodactyl quemado, nos golpeaba con la mitad de potencia, por lo que nuestro Contador haría la mitad de daño. Solución, usar un par de velos sagrados para que la quemadura vaya haciendo de las suyas y acabar rematándolo con Contador cuando estuviera a rango de caer. Por último, pero no por ello menos importante, el plato principal de la cena, el Dragonite más fuerte de Lance. La verdad es que, por el miedo que me daba este Pokémon, acabé desarrollando una estrategia bastante aburrida, así que os la dejo con el turbo puesto mientras os la comento. La idea en el fondo ya os la sabéis, maxear la evasión con Umbreon, usar Deseo Irrelevo en Dusclops y quemarle, confundirle y maldecirle para acabar debilitándolo. El problema es que el tema se alargó más de la cuenta, porque el Dragonite se libró de la primera confusión producto del enfado con la valla de Kaki que tiene equipada, por lo que encontrar huecos para meter el doble equipo fue bastante complicado. Eso sí, una vez conseguido, solamente tenía que salir Dusclops al campo de batalla, a plantarle toda la mierda en el hocico al dragoncete de los cojones y listo. Alto mando de canto, completado. Sí que es cierto que me podía imaginar que la pelea contra Gary iba a ser complicada, pero la verdad es que no me esperaba para nada que lo fuera a ser tanto como lo acabo siendo. A ver, en realidad es normal. Estamos en la revancha de la liga, y este tipo tiene un equiparro que de verdad que mete miedo al más valiente. Pero una cosa no quita la otra, y aunque fuera complicado de cojones, fue igual de épico. Tras unos cuantos intentos, llegué a la conclusión de que lo más inteligente era abrir con Forre 3, meter las tres filas de púas y plantar la barrera, con el objetivo de que Wobbuffet pudiera tragarse un megacuerno del haircross y guansotearlo de vuelta con Contador. Aunque pueda parecer irónico, Alakazam es un regalo del señor. Umbron delante de él puede bostearse en evasión lo que le dé la gana, ya que Alakazam no le hace ni cosquillas. El Psíquico no le afecta, y el Bola Sombra, además de ser físico en esta generación, es poco eficaz. Es por ello que aprovechamos para ponernos a tope y pasarle el boost a Jinx, que con un canto mortal y un mal de ojo sentencia al señor de las cucharas. Vale, sí que es verdad que Alakazam no nos golpeó a Jinx con Psíquico después de haberse tirado tropecientas paces mentales, pero estando a masis de evasión, muy mala suerte hubiera sido. Aunque, bueno, tampoco tanta, porque los intentos anteriores me pasó más de una vez. Señoras y señores, os presento al verdadero problema de este combate y a la razón por la cual tuve que repetir esta pelea unas 15 veces. Granitar. Este hijo de su santísima madre, aparte de plantar la tormenta de arena, pega muy duro con terremoto y tiene acceso a golpe aéreo, por lo que los bosteos en evasión se los pasa por el forro. Es por ello que en este combate decidí equiparle a Lumbre en una valla cidra, porque toda curación entre dobles equipos era bien recibida. La clave aquí, ya os la sabéis, es la de siempre. Encontrar los huecos para tirar los dobles equipos mientras te curas con desir y protecciones, con el objetivo de colocarte a masis de evasión y pasarle el busto a un compañero, que mientras no se hago buffet, sirve. En este caso el elegido es Dusclops, el cual nada más salir que mal tiranita y acto seguido le maldice, quedando solamente a 37 puntos de vida, pero tumbando la mayor amenaza del combate. De verdad que no os podéis hacer una idea de cómo me tuve que romper los cuernos para acabar con este bicho. La madre que me parió. Llegados a este punto del combate y de la liga, me tocó tomar una decisión difícil. Dusclops había dado absolutamente todo por el equipo, y merecía tomarse un buen descanso, por lo que usé sus últimos puntos de salud para maldecir al Arcanine. Y a partir de aquí la cosa no tiene ni misterio ni gracia, ya que nos dedicamos a estolearle con Umbreon hasta que la maldición acabó por llevárselo por delante. Lo que más gracia me hizo de la pelea contra el Arcanine era que el desgraciado, por más que me bosteaba en evasión, me seguía golpeando las colas férreas, ataque de 75% de precisión. De verdad que yo no sé qué problema tengo con los ataques de esa precisión, que es que me golpean todo el rato. Pero claro, luego yo uso tóxico y vaya, me falla siempre. Tras un rato de stall infumable, Arcanine acaba cayendo. Y a Blue le quedan dos poques. Contra el Executor mi idea era intoxicarle, para lo cual primero me recupero la vida que me falta con Umbreon y luego mando al campo a Venusaur a más 6 de evasión. Repito, a más 6 de evasión. Entra Venusaur al campo, planta el tóxico, sale Venusaur del campo. Acojonante. Con la desquiciada encima tiro a Jinx sin pensar con la idea de plantar un canto mortal en el campo. Y lo peor de todo es que la jugada me sale bien, ya que Executor falla el primer Somnífero, lo cual me permite colarle el mal de ojo por el camino. Además Blue gasta su noveno restaurar todo, por lo que no pudo haber salido mejor. Saco a Forre 3, el cual también ha dado todo lo que podía dar al equipo. Por si acaso al Executor le apetecía atacar, pero decide que su última voluntad es colocar una pantalla antes de morir. Bueno, pues hemos llegado al final. Último Pokémon de la Liga, el que nos separa de superar el reto. El Blastweiss de Blue a nivel 75. Se me ocurren muchas formas de terminar ganando una Liga Pokémon sin ataques de daño directo, pero creo, sin ninguna duda, que esta es la mejor manera de culminarla. Pues nada, aspirantes, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo. Como siempre, os recuerdo que en la descripción tenéis mi Twitter para estar al tanto de todo lo relacionado con el canal, así como el servidor de Discord, al cual os invito a todos a uniros. Recordad también que si queréis apoyarme yendo un pasito más allá, podéis haceros miembros del canal y así disfrutar de ventajas exclusivas como ver los vídeos antes que el resto. Aprovecho también para felicitaros a todos el 2024, el cual espero que sea un año lleno de crecimiento tanto personal como profesional para todos. Muchísimas gracias de corazón por el cariño y el apoyo que me brindáis de manera diaria. Un abrazo enorme y nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.